Tenés toda la programación. También vas a tener la mejor Internet. Sí, las dos cosas. Abono Multicanal más conexión Ciudad Internet Flash a solo 84,90 masiva. Multicanal te ofrece la mejor conexión a Internet de banda ancha de la mano del proveedor número uno de la Argentina y a un precio mucho más bajo. Hacé la cuenta. Abono Multicanal más conexión Ciudad Internet Flash por mucho menos. Suscríbete hoy mismo, llama al 4510 4510 y disfruta de todos los beneficios que solo Multicanal te puede dar.